La Serenata Para que tenga recuerdos de un hijo tuyo que cada día te quiere más Tu paisaje me llena de inspiración porque eres linda como una flor Tu paisaje me llena de inspiración porque eres linda como una flor Eres para mí una esperanza No te olvidaré, mi tierra amada Eres para mí una esperanza No te olvidaré, mi tierra amada Y el serrita también Y el hora Clara querido yo quiero que tú me escuches La Serenata que traigo yo Para que tenga recuerdos de un hijo tuyo que cada día te quiere más Para que tenga recuerdos de un hijo tuyo que cada día te quiere más Tu paisaje me llena de inspiración porque eres linda como una flor Tu paisaje me llena de inspiración porque eres linda como una flor Y cuando miro tus lindos atardeceré 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 Tu paisaje me llena de inspiración porque eres linda como una flor Y tú vas a la mañana de mi razón, porque en mi vida ¡Vamos, vamos!